Comprá tus peoneras en IG BAUT Sistema de entrega 2.0 Económico, simple y rápido En la descripción del video encontrás el link SEBAS ARG Para un 6% OFF Lo primero que quiero decir es mil gracias Mil gracias literal porque han pasado Lo que pedí, mil likes en la ruleta Rusa anterior Esta ruleta rusa va a tener varias Particularidades, va a haber sobres de 50.000 Y sobres de 15.000 Lo segundo, va a haber un invitado en este caso Nico de todo Ultimate Team Está en llamada y por qué lo elegí a él Porque gracias a él, junto a estos sobres Y yo con estos sobres hago esto Entonces dije, si él me los regala Que él también diga cuál tengo que eliminar Nico, gracias por estar acá Sebastián, me voy a vengar de eso Que me dijiste, soy medio malo Ahora te voy a hacer descartar algo fuerte Vas a sufrir Tengo dos sobres de 12 únicos Y después tengo cuatro sobres más De 12 artículos que son jugadores Todos jugadores, 10 de oro Y tres únicos Claro, esos son de 25 ¿Cómo de 25? Todos esos son de 25 Apalala Va a estar picante entonces esta ruleta rusa Hay uno de 50.000 Que lo voy a tener que eliminar Porque yo dije que si el video anterior Llegaba a mil likes Eliminaba un sobre de 50.000 Después de los seis restantes Yo los voy a ir abriendo Y vos Me vas a tener que decir De esos tres que abra ¿Cuáles tres tengo que descartar? ¿Ok? Ok Basta de palabras hermano Vamos a abrir el primer sobre de 50.000 Sobre por el cual tengo que eliminar Porque ya la gente Ahí se está abriendo Nico Este sobre lo tengo que eliminar Te lo pido por favor Y este sobre era de 50k 50k Bien O sea Nada Ok, barato Un sobre malo Lo hubiese descartado igual Lo hubiese descartado igual Exactamente Y no mucho más Descartado Nico Gritas o no gritas Algo se te va a escapar Yo estoy seguro Algo se te va a escapar Voy a abrir un sobre más Si no te podés quedar callado A ver A ver ya que me mandas hermano ¿Estás abriendo o sea? Si Si Ya abrí Estoy viendo los jugadores ¿Y? No Muy buenos jugadores ¿Lo descarto? No entendí ¿Que lo descarte? ¿Que lo descarte? Quedatelo Ok Recordá que tenés que eliminar 3 de 5 restantes ¿Ok? Si Me quedan 5 todavía ¿Te quedan 5? De los cuales tenés que eliminar 3 Vamos ¿Querés una pista? Yo te quiero hacer descartar el último Así te quedás sufriendo Te quedás ahí con ese jugador en la cabeza Es el último que te lo voy a hacer descartar Ese es Sabelo Pero ¿Ya abriste otro? Abrí otro ¿Y? Joderazos ¿Elimino o no elimino? ¿Te salió algún delantero? No, no maestro Las preguntas son claras ¿Elimino o no elimino? No, quedatelo Vamos a guardar Para el final Quedatelo Ok 4 sobras De los cuales tenés que eliminar 3 La verdad que Picante ¿Ya abriste el de 12? No te puedo decir No te puedo decir Te quiero hacer descartar ese Seba No te puedo decir Entonces Dale, dale Abrí Entonces no lo has abierto todavía ese Porque Si no te ¿Qué sabes? Si sobre algo te tiene que salir Avisame ¿Se va? Para, para que Para que estoy contestando un Whatsapp ¿Qué pasa? Estamos haciendo una ruleta ¿Qué pasa? Después esto lo dedito Para Bueno, avísame cuando Cuando vuelvas a grabar ¿Pero el sobre ¿Ya lo abriste o no lo abriste? No, no No, pará Ahí lo estoy abriendo, Nico A ver Muy bien Nada, che Nada O quedan 4 sobres, ¿no? Sí O sea, este fue el cuarto Quedarían 3 más Este descartalo Porque el último va a ser descartar 3 El último Sí, este descartalo Después me queda 1 y 1 Que elijo Este descartalo Nico Me lo guardo este, dijiste No, dale, boludo Te quedan los 3 del final ¡Ojo, eh! Lo que pasa es que si no Tenés que descartar todos después Dejame un changui Dejame decidir ¿Lo tengo que descartar? Chau, chau Sí, chau Adiós Sí, porque quedan 3 más Si no te lo hago a descartar Después tenés que descartar todos Entonces ya está Termino mi papel Me quedo sin cartas para jugar O sea, ya está Descartalo, chau ¿Qué descartar? Estoy arriba del sí Y es la primera vez que me toca En este juego Hazard Y lo voy a tener que descartar, Nico ¿Un qué? Hazard Te lo juro por Dalma Yanina Y el hermano cojo de Hazard Que tengo un Hazard ahí M.I. Entiendo Esto no va a salir Porque seguro Pero me hiciste ahí Que estabas abriendo Respondiendo un Whatsapp No sé qué Me estás troleando Me estás bloqueando Te lo juro por Dios Que acabo de descartar Un Hazard Acabo de descartar un Hazard La concha De la remil puta Que lo parió, boludo ¿En serio? Sí, boludo En uno de quince Me salió eso En el de cincuenta Que me van a salir Ocho Ronaldos, boludo De veinticinco De veinticinco No era así No tenías de quince Es verdad De veinticinco Quedan tres sobres Tenés que descartar dos más Sí ¿Ok? Sí Bueno Abrí, dale Ya tengo decidido Lo que voy a hacer ahora Por los sobres que quedan Estoy abriendo uno Dale, ya Yo te Te lo quiero hacer descartar Porque venís con suerte Te salió un Hazard Te va a salir otra cosa Chau Chau ¿Lo descartó? Listo Descartó No Lo que pasa es que ya Esto dejó de tener un poco Por favor Te queda un descarte Nico Quedando sobre Se está abriendo un sobre No, me quiero morir Este quedatelo se va Porque te quiero hacerte Descartar el último ¿Pero por qué no me avisás? Te avisé en el primer sobre Te había dicho Pasa que después Con el Hazard todo Te olvidaste Pero en el primer sobre Te dije El último te lo voy a hacer descartar Último sobre Cincuenta mil Este lo tengo que descartar Ahí se está abriendo Dos piñas No me aguanto ¿Ya lo abriste? Sí No, bueno Lo abrí No, no Bien, bien O sea Bien Para lo que es un sobre De cincuenta mil Que tengo que descartar Bastante pobretón Porque de principio a fin Un medio ochenta y tres Osvaldo Nada La verdad La verdad Que la saqué barata En este sobre de cincuenta mil No la saqué barata En el video Porque me hiciste descartar A un belga Del Chelsea Media punta izquierda El señor Hazard Creo que hace dos directos Dije Nunca me tocó Hazard Pimba y pimba Lo tuve que descartar Boludo No me siento para nada culpable Estoy bastante contento La verdad Qué orto que tenés Boludo Qué orto que tenés Nada gente Esto ha sido todo Le agradezco a Nico De Todo Ultimate Team Sus links Redes sociales Página Foro Les van a encontrar En la descripción Es parte de la legión argentina Parte de un amigo Sin todo su trabajo Muchas de las cosas Que hacemos Personalmente yo Serían bastante Más complicadas Los invito A que rompan Ese botón de like Mis condolencias A la familia Hazard Que en paz descanse Esta carta Que ni pude disfrutar Y nada Nos vemos En el próximo video Chau Va a ser una review De Hazard En el próximo video Les de con adelanto Para todo Chau gente Chau Hasta luego Chau 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 Chau